Pasaron varios meses desde que la legendaria sonda espacial Voyager de la NASA perdiera comunicaciones con la Tierra en la lejanía del espacio, en donde realiza su interminable viaje hacia la eternidad, y no volviéramos a saber más de ella hasta el día de hoy. Las ondas que fueron enviadas hace ya más de cuatro décadas se encuentran surcando el espacio interestelar a una distancia de 18 mil millones de kilómetros de casa, desde donde se envían con menos frecuencia débiles mensajes describiendo el entorno y a veces diciéndonos que la sonda todavía está con vida. Sin embargo, durante un periodo de tiempo que duró aproximadamente 11 meses desde su último mensaje, no se sabía nada sobre la sonda Voyager, por lo que los astrónomos de la NASA se estaban dando a la idea de jamás volver a saber más de ella. Sin embargo, y para suerte de la comunidad científica, recientemente se ha logrado establecer contacto con la legendaria sonda, revelándonos varias cosas acerca del espacio interestelar en donde se encuentra actualmente, y algunas de ellas resultan ser sorprendentemente interesantes. Gracias a la sonda espacial Voyager de la NASA, ahora sabemos que antes de llegar al límite de la heliósfera, la región espacial que se encuentra bajo la influencia del viento solar y su campo magnético, existe una área fronteriza de interacción entre partículas del espacio y del sol, que previamente no se había observado. Después de esto, existe una región en la que el plasma se ralentiza, se calienta y es 20 veces más denso. Esta zona es algo mayor a la distancia que separa la Tierra y el Sol, es decir aproximadamente 150 millones de kilómetros. Se sabe que es un punto en el que los campos magnéticos son más intensos, y que finaliza para dar lugar al espacio interestelar. Con todo esto, la sonda Voyager ya nos ayuda a deshacernos de un pensamiento preconcebido acerca de estas zonas que no se ajusta a la realidad. Aunque se tiene por concepto que después de esta zona, exista una frontera clara, en donde la influencia del Sol sea completamente nula, y que tenga que ver más con la gravedad de otros objetos que abunden en aquella zona. Pero todas estas teorías científicas deberán ser despejadas con el tiempo y los datos necesarios para un posterior estudio. También se pudo demostrar que las fronteras observadas por cada sonda Voyager, es decir, la 1 y la 2, eran relativamente distintas, lo que nos muestra que la variedad de fluidos y plasma, que forman el límite interestelar, es completamente sorprendente. Otro de los espectaculares hallazgos que la Voyager hizo en esta zona, y que posteriormente envió hacia la Tierra, es la cantidad de objetos extraños que llevan habitando allí, así como las partículas y los elementos químicos presentes en estas zonas. Una de las teorías más adecuadas para describir a estos objetos, es que podrían ser fragmentos de asteroides o cometas, y restos de un sistema estelar primitivo que fue despejando de a poco todo lo que no logró quedar atrapado bajo los efectos gravitatorios del Sol. Aunque algunos afirman que podrían ser objetos de naturaleza completamente nueva, con elementos totalmente distintos a los que hemos hallado en nuestro sistema solar. Sea como sea, suena bastante interesante. Por otra parte, los científicos de la NASA esperan recibir más detalles por parte de la sonda Voyager, y anhelan que no se pierda la comunicación de nuevo, ya que podría tardarse otros 11 meses o un año en volver a restablecerse, antes de entrar en un sueño completamente profundo. ¡Suscríbete al canal! Las naves espaciales más longevas y lejanas de la humanidad, conocidas como Voyager 1 y Voyager 2, han alcanzado casi los 42 años de operación, en los cuales nos han revelado miles de cosas referentes al cosmos, además de enseñarnos a fondo cómo está formado nuestro sistema solar y los objetos que existen en él. Sin duda se trata de un importante logro humano que comenzó en la década de los 70, de la mano de uno de los científicos más importantes del último siglo, y que ésta se está encaminando en un viaje sin retorno hacia lo más lejano del espacio, donde ningún invento humano haya podido viajar jamás. Estas misiones que desde un inicio se convirtieron en algo especial para la ciencia, llevan consigo una suerte de mensaje traducido a varios idiomas, además de algunos grabados para que cualquier civilización alienígena, en caso de encontrar y traducir el mensaje, sepan que nosotros alguna vez existimos y que dejamos una pequeña huella a nuestra manera en este inmenso universo. No obstante, dentro de todos los estudios realizados y toda la información importante que las sondas Voyager pudieron enviar antes de apagarse y así ahorrar sus baterías, muchas cosas misteriosas se pudieron captar mientras las Voyager empezaban su eterno viaje. Y esta es una más de ellas. Un supuesto mensaje en código binario, posiblemente de origen alienígena, fue descargado por un oficial estadounidense que ostenta un rango importante dentro de sus filas y parece contener una advertencia importante para toda la humanidad. La famosa investigadora estadounidense Linda Moulton se dio a la tarea de traducir algunos de estos códigos binarios gracias al apoyo de un sargento del ejército de los Estados Unidos. Linda Moulton y el Dr. Horace True pudieron confirmar esta increíble noticia de forma independiente, puesto que los símbolos traducidos por el sargento, llamado CJ, son de hecho un mensaje escrito en código binario que se puede traducir a través de una tabla estándar. El mensaje traducido decía lo siguiente. Linda Moulton-Holm es una reconocida periodista de investigación estadounidense y también documentalista, por lo que su teoría debe al menos ser receptada con un gran nivel de objetividad. Linda sostiene que la sonda Voyager 2, lanzada el 20 de agosto de 1977 y que se encuentra todavía en funcionamiento, fue supuestamente manipulada durante su viaje por todo el sistema solar, puesto que de repente y sin previo aviso cambió la codificación de los mensajes enviados a la Tierra. La anomalía comenzó el 22 de abril del 2010 y entre las hipótesis más inquietantes se dice que este acontecimiento se trata de un evidente mensaje alienígena que habría sido manipulado mediante algún método desconocido para posteriormente ser enviado hacia la Tierra. Sin embargo, después de esto no hemos recibido ningún tipo de información más acerca de algún otro mensaje de este tipo, por lo que el misterio del supuesto mensaje alienígena recibido por la Voyager 2 todavía sigue en pie. ¿Y tú, qué opinas? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Gracias por ver el video.